Entonces estás en un semáforo y cuando vas a arrancar la calle parece plana pero el carro se te devuelve y te empiezan a pitar, le puedes pegar al carro atrás, te azaran, entonces vamos a solucionar eso el día de hoy. Lo primero es por qué se nos va para atrás el carro. Tenemos el clutch y el freno puesto, ¿cierto? Y vamos a arrancar normal, pero miren, cuando yo le saco el freno al carro, sí señores, empieza a devolver el carro. Pero venga y el man de atrás empieza a pitar y todo, pero ¿por qué? O sea, y claro, y les da miedo. Bueno, muy sencillo, lo único que tienen que hacer es sacar el clutch un poquito. ¿Hasta cuándo? Hasta que con el freno puesto le sacamos el embrague un poquito. Ahí ya mi carro cambió el sonido. Yo no sé si ustedes lo estén escuchando ahí, pero mi carro cambió el sonido. También empezó a vibrar un poquito. Saco el freno y miren, magia, ya no se va para atrás, acelero simplemente y saco el embrague suavecito. Perfecto. Y me arrancó perfecto. Me da todo el tiempo del mundo de pasar al acelerador. Diferente a cuando nos da miedo que es que soltamos el freno, hay que acelerar y hay que ir soltando el embrague hasta que el carro arranque. No. Acá nos comemos ese pedazo mientras vamos sacando el embrague hasta el punto donde el carro arranca. Y miren, ahí se me estiendo para atrás, se me fue barato, es como un metro. Obviamente yo lo estoy sacando a la velocidad que lo haría un aprendiz, ¿no? El embrague. Porque claro, usted ya es ducho, pues claro, hace esto y arranca de una. El problema es que vaya y dígale a un aprendiz que haga eso. No es tan fácil, ¿cierto? Sacamos el embrague un poquito hasta el punto que es con el freno puesto. Hasta que el carro varía el sonido, empieza a vibrar un poquito. Listo. Perfecto. Ahí ya me da tiempo de sacar el freno. Ya no se me va para atrás. Entonces, acelero tranquilamente un poquito. Constante la aceleración y termino de soltar el embrague. Listo. Última vez. Sacamos como hasta la mitad del embrague más o menos. Hasta que el carro empieza como a temblar un poquito. Tampoco es necesario que el carro pues se vaya a desbaratar. No, porque eso desgasta el clave. Solo un poquito. Que el carro empiece a vibrar muy poquito. Saco el freno, acelero constante y saco el embrague suavemente. Ojo, no me hagan eso de que vibro. Bueno, vibro no, el carro me llega al punto que es. O sea, sacarle un poquito el clutch. Y después de eso sacan el embrague porque miren, se apaga. No, hay que acelerarlo en ese momento. Primero acelero, luego saco el embrague. Listo. Miren. Pongo el embrague en el punto donde el carro como que vibra. Listo. Ahí. Acelero primero. Y ahí sí saco suavemente el embrague. El acelerador como va constante. Listo. Ya. Se acabó el problema. Pruébelo en su carro y me cuenta cómo le fue. Los que quieran saber por qué sucede esto. Bueno, muy sencillo. Lo que pasa es que el embrague son dos discos, ¿no? Uno que es un disco como pasivo que siempre está quieto, que es el de las llantas. Y el otro disco que es el disco activo, que es el del motor, ¿sí? Entonces, el disco activo que es el del motor es el que se mueve, ¿sí? Porque el motor está prendido. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el embrague está al fondo, un disco está moviendo y el otro no. Ahí el carro se les va para atrás porque si la calle está un poquito para atrás, pues, obviamente, si la calle está un poquito para atrás, pues, se les devuelve el carro. Entonces, lo que toca hacer es sacar un poquito el embrague para que el disco activo empuje o, bueno, le haga un poquito de fricción al disco que se lo está llevando la inercia hacia atrás. Y ahí ya compensan y ahí ya no se va para atrás. Esa es la ciencia. Espero les haya gustado este video. Apóyenme con un like y un compartir. Les hice este video también con mucho amor, con mucho cariño. Los que quieran mis claves prácticas, claro que sí, se están dictando claves prácticas para que refuercen en sus carros. Me buscan al Instagram como arroba vicenticorayalpisov13. Ahí se les dará toda la información. Si yo a usted no le respondí, usted no vive en la ciudad de Bogotá, no se preocupe. Le tengo mi curso en Patreon. Es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Ahí subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberán de aprender. Y tras del hecho le soplo el examen práctico para que sacara la licencia en Colombia. En Colombia hacen un examen práctico que es necesario pasarlo con el 90% de aprobación. Pues muy fácil. Se suscriben a mi Patreon y listo. Y ahí está el examen. También están mis claves en orden. Aquí como comentario destacado, dejaré el link ya sea en Facebook o en YouTube para que entren y se suscriban al curso virtual. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.